La colonia El Pem empezó a funcionar el año pasado. Las actividades que estamos realizando son actividades recreativas, deportivas y básicamente en el agua. Hay 120 adultos mayores que está funcionando en la colonia, gracias a Dios, muy bien, con muchas expectativas para este año. Así que, bueno, nada, estamos muy conformes con las actividades que se realizan, con el grupo docente y demás. Recuérdenos, profesora, ¿qué días trabajan? ¿Cómo se organiza la actividad? Estamos trabajando de lunes a viernes, de 10 a 1 de la tarde. Las actividades que realizan, la primera actividad es una actividad deportiva y recreativa y después la actividad que se realiza es en el agua. Básicamente lo que quieren los adultos es aprender a nadar, así que también es un desafío para nosotros enseñarles natación a ellos. Vemos que es mucho el entusiasmo que ellos ponen, mucha la alegría de venir aquí a la pileta. Sí, 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 gracias a Dios, es un grupo muy lindo que se empezó formando el año pasado y hay dos comisiones este año que son nuevas. Pero sí, el grupo es genial, realmente no tenemos nada para decir, son maravillosos.